Hola, ¿qué tal? Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de una especie de prefacio para entender a The Dark Enlightenment, para entender a la ilustración oscura, este texto de 2013 a cargo de Nick Land. Me parece que este texto es un poco más fácil de entender si comenzamos brindando un poco de contexto. Este producto, es decir, el vídeo de hoy, pretende clarificar brevemente lo siguiente. Uno, ¿quién es Menchus Moldbock? Dos, ¿quién es Nick Land? Tres, el contexto de publicación del texto y cuatro, algunos conceptos fundamentales que vamos a estar viendo a lo largo del mismo. Ojo, y muy importante, hablar acerca de este tema no necesariamente significa que algo o alguien lo apoye. He tenido varios comentarios, por supuesto que no críticos, que confunden el análisis del movimiento neoreaccionista a través de The Dark Enlightenment con algo más como una postura de apoyo o favoritismo. Así que nos debemos de quedar con esta idea. Son aproximaciones analíticas y críticas a un texto de suma relevancia no solo para la filosofía contemporánea, sino para todo el movimiento postmoderno que está ocurriendo en esta esfera ideológica global que nos toca vivir. Empecemos. ¿Quién es Menchus Moldbock? Es el seudónimo o avatar de Curtis Jarvin, nacido en Estados Unidos en 1973. Es conocido por su papel y rol de blogger, quien apoya a movimientos sociopolíticos etiquetados como de derecha y de extrema derecha, principalmente en Estados Unidos. Una de las premisas de su línea de pensamiento es que el gobierno estadounidense es una democracia fallida y que debe ser sustituido por un modelo monárquico o, al igual que Nick Lant, mediante un gobierno corporativo. Ellos lo mencionan como el neocameralismo, un poco es revivir o rescatar estos sistemas. Junto con Lant, es considerado fundador del movimiento neoreaccionario y The Dark Enlightenment como su obra cumbre, aunque es publicada bajo el nombre de Lant solamente, es decir, si hubo involucramiento y participación de Jarvin o de Moldbock para formular este pensamiento, pero se publica nada más a nombre de Nick Lant, a pesar de que Nick Lant lo menciona a lo largo del documento. En realidad está afiliado tanto a movimientos como a personajes que, con base en el paso del tiempo, han demostrado, en términos generales, estar apoyando posturas equivocadas. Algo importante de entender es que, si bien tiene una manera muy articulada de presentar y defender tanto ideas como constructos, esto no necesariamente termina por inclinar la balanza a su favor. Críticos y teóricos de su obra y del pensamiento postmoderno actual, han clasificado su producción como de extrema derecha, vulnerando a otros grupos o personas distintas al suyo o a los beneficiarios, como por ejemplo las minorías u otros grupos raciales. Moldbock es muy importante porque es una fuerte influencia en la producción filosófica de Lant y tiene un peso significativo en la construcción operante de sus ideas. Si bien no tienen afiliación académica a ninguno de los dos, ambos son desertores del sistema hegemónico de producción, se les podría considerar en la técnica como artesanos del conocimiento, es decir, con un fuerte peso al final. Pasamos al punto número 2. ¿Quién es Nick Lant? Nacido en Inglaterra en 1962, Lant es un filósofo y escritor considerado como el padre del aceleracionismo. Participa activamente en movimientos anarco, ciber y feministas. Lant proviene de una tradición académica, él fue profesor en la Universidad de Warwick, en Inglaterra, durante nueve años hasta su renuncia en 1998, la cual fue punto de partida para su desarrollo de carrera profesional como externo del y al sistema de producción. Veinte años de su trabajo se encuentran condensados en otro de sus textos más representativos, Fangt Numena, interesantísimo, publicado en 2011. Actualmente produce desde Shanghai, China, dirige más de tres editoriales, algunas de ellas completamente digitales y es colaborador activo de Sadie Plant, de Anna Greenspan, autoras muy reconocidas en el ámbito del ciberfeminismo. Si bien Lant tiene un poco más de aceptación entre sus colegas académicos o de la estructura heteropatriarcal, por ejemplo, y no suele tener tanto rechaza como Moldbock, a pesar de tener muchas posturas extremas en común, igual termina siendo un autor y productor de lo limítrofe y en lo limítrofe, con pocas apariciones en público, en términos profesionales, ya que muchos de sus colegas abiertamente rechazan participar en eventos donde él participa, algo así como la imposición de la cultura de la cancelación. Punto número 3. Contexto de publicación del texto. Es tiempo de seguir. Esa es la última frase presente en el libro, o en el documento, o en la entrada de blog, como le quieran decir. Publicado en 2013 como un ensayo y entrada en el sitio TheDarkEnlightedMan.com Posteriormente se convirtió en libro impreso. Para hablar del texto tenemos que hablar también de su relación o equivalencia con el movimiento, es decir, la ilustración oscura es tanto el texto como el movimiento que propicia. Y en algunos casos puede ser equivalente a estar hablando del movimiento neoreaccionario. En 2007, Mollbock publica en su blog algunas nociones fundamentales que darían génesis a esta línea de pensamiento. En 2008, viene una crisis global impulsada por la crisis de los mercados inmobiliarios en Estados Unidos, lo que ayuda a consolidar la idea de que la democracia está podrida, profundamente podrida y corrupta al menos en dicho país. Para finales de la década de 2010, tanto Mollbock como Lant ya tenían bastante tracción en su ámbito y eran tanto respetados como venerados por personajes de extrema derecha. Principalmente en países de habla inglesa y no es hasta ese año que finalmente se les etiqueta como neoreaccionarios por Arnold Kling, un investigador del Instituto Cato. De ser una comunidad informal de blogueros, académicos, filósofos, para allá en 2011 se fue consolidando un fuerte movimiento, con apoyo de personajes públicos de derecha y extrema derecha. Y sí, tenemos que estar hablando aquí de toda esta comunidad de seguidores del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y el amplio margen de maniobra que la posverdad tiene y ha tenido en los medios digitales de verdad que fue un anillo hecho a la medida para poder difundir su pensamiento. Ahora, hablemos acerca de algunos conceptos fundamentales. ¿De qué va la obra? En términos muy generales. La primera propuesta que tiene es destruir el mito de la democracia. Hacer una reformulación con relación a cómo estamos concibiendo y operacionalizando la democracia. Seguido de la propuesta de que el Estado tentativamente le debería de pertenecer a la ciudadanía, pero no es así. La clase dominante, es decir, aquellos poseedores del poder y aquellos gestores del poder, la clase debe de ser reformulada para una fácil identificación. Y aquí tiene conceptos e ideas interesantísimos. Hablar de Moldbock y Land es hablar del aceleracionismo, lo que en sociopolítica se entiende como una idea favorable para que el capitalismo crezca y siga creciendo para causar un cambio social radical. Es interesante esta propuesta porque, de acuerdo con expertos en la materia, es decir, filósofos, estudiosos del capitalismo, pues este sistema económico ya está inmerso en todas las esferas de actuación, no solo de las personas, sino de la vida planetaria en lo general. Así que la idea de expandirlo aún más puede llegar a sonar un poco extraña. Ya por allá en 1960, Deleuze y Guattari hablaban sobre globalización en el antiedipo, desterritorialización, así lo mencionan ellos, por lo que esta propuesta, la de Land, pierde un cierto sentido con relación a la expansión del capitalismo que ya está ocurriendo. Ahora sí, en resumen, podemos entender que Moldbock y Land son los fundadores teóricos del movimiento neoreaccionario, el cual propone la expansión del capitalismo o de lo privado a todas las esferas de la vida, incluyendo gobiernos y actividades de ocio y recreación. Algo así como The Umbrella Corporation en esta película Resident Evil, creo, y un videojuego, no sé qué tanto es, ¿no? Tanto Moldbock como Land son perfiles de creadores y librepensadores que han adquirido muchos seguidores debido a lo radical de sus propuestas que en entornos de alta polarización afectiva suelen ser muy bien recibidas. Land adquirió más notoriedad con su obra cumbre, The Darken and Iron Man, de la que estamos hablando, la cual es considerada referente en este pensamiento, aunque desacreditada por los círculos de la academia y las élites de pensamiento, pero muy bien aceptada por los otros grupos de interés. Y bien, ahora sí como punto final, esto no es una reseña, no es un análisis, pero, y por eso no es que digo más ni a manera de resumen, ni a manera de comentarios y mucho menos de opinión, simplemente es un prefacio para todas aquellas personas que están interesadas en dar lectura a la obra y conocer un poco más acerca de los autores, contexto, estos temas interesantes, para ahora sí poder elaborar análisis y opinión. Simplemente es una guía o un prefacio a la obra. Te agradezco mucho tu tiempo y nos vemos por aquí con más videos de pensamiento filosófico. Gracias. Gracias. Gracias.